Si alguien está ofendido es el pueblo de Chihuahua con el asesinato de Jessica Estrella Silva. Si algo ha ofendido a los productores es la presencia militar en las presas y luego la Guardia Nacional, porque esa presencia que debiera servir para la seguridad pública, se está usando para la extracción del agua. Bueno, entonces no estamos de acuerdo con lo que ha dicho el presidente López Obrador y vamos a seguirnos defendiendo. Me pareció sinceramente el discurso, un discurso mucho más de campaña, parece que él ya decidió iniciar de nueva cuenta la campaña electoral y decidió de nueva cuenta iniciarla en Juárez, como lo hizo con su primera campaña a la presidencia. Porque es más el discurso de un activista político que de un presidente de la república, ya no se diga de un estadista.